Cuando el sol volvió, nos llegó una luz Continuamos con la actividad de vacunación voluntaria contra la COVID-19 aplicando la segunda dosis de la vacuna Covichel Realmente con esta vacuna nosotros garantizamos la inmunidad para poder enfrentar esta enfermedad relacionada con la COVID-19 Los pacientes están acudiendo a la cita, están viniendo de manera temprana y por supuesto se les está dando las orientaciones generales sobre la vacunación Le damos gracias a Dios en primer lugar y al Presidente de la República por este apoyo que nos está dando con esta vacuna Todo esto es voluntario hermano, aquí nadie le están poniendo una pistola en la cabeza para venir a vacunarse, además de su salud tienen que cuidarse Excelente, esta segunda dosis es todavía más rápida que la primera Es la única manera de contribuir a reducir el incremento de la pandemia Hay que seguir tomando las medidas por supuesto, usando alcohol, usando mascarilla Estamos vacunando al grupo de personas mayores de 60 años de edad Siempre orientándole a la población, a toda la comunidad de que independientemente de que nos vacunemos siempre tenemos que no bajar la guardia siempre utilizar la mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento social Además bajar la guardia nunca y seguir apoyando a nuestro gobierno No porque es el que se preocupa por la salud de nuestros nicaragüenses Aunque los adversarios están atacando, a nosotros no les importa Nosotros vamos adelante siempre Nicaragua triunfará porque hay paz, hay amor Desde el aire Nicaragua triunfará porque hay amor Abarramos La gran qualité infStcila El aire